¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas, estamos en Monster Hunter 3 Ultimate de Wii U y hoy os traigo la armadura de Aleatrion de rango G. Aquí la tenemos, recién salido el evento de Aleatrion rango G en Europa días 6, que es martes 6 de agosto del 2013. Aquí vemos el aspecto que tiene, casco vemos que ya no tiene la cresta tan imponente que tenía antes, salía para afuera, ahora ya tiene más hacia arriba. Igualmente tiene un aspecto guapísimo. Vamos a ver sus habilidades y sus ranuras con las que podemos trabajar y a ver si podemos sacarle bastante partido a esta armadura. Ahora, no es muy difícil de hacer, ya os digo que haciendo 4 o 5 aleatrions, siempre que los matéis, ya se puede hacer prácticamente la armadura. Bueno, aquí vemos que tiene despertar, lógicamente como llevo un arma que no es de despertar pues me sale en negrita. Y leso, que es la habilidad, que es ataque grande, siempre que tengas la barra a tope. Elemental más uno, que eso hace que todos los ataques elementales aumente el daño. Distancia de evasión para saltar más lejos y doble aturdimiento, que sería la habilidad negativa que nos deja aturdido con una duración doble. Aquí despertar serían 10 puntos, no hay que tocar nada, ya los tenemos. Los 10 puntos de despertar y leso tampoco hay que tocar nada, aquí tenemos los 10 puntitos. Elemental tampoco, esto equivale por ejemplo a un ataque de fuego más 2, o un ataque de fuego eléctrico más 2. Equivale el elemental más 1, pero vale para todos los elementos, o sea, son todos los elementos al mismo tiempo. Y aquí aturdir, menos 13, esto sí que deberíamos quitarlo, porque si no, en el momento que nos quedemos aturdidos nos vamos a quedar un buen rato. Vamos a ver las ranuras con las que podemos trabajar esta armadura. Una en la cabeza, vemos que le afecta el agua y el dragón, ostras, hasta le afecta diferente, vaya armadura más rara. Dos en el pecho, aquí le afecta el fuego, el agua y el dragón, curioso. Otra en el brazo, ya son 4 con esto, también le afecta el fuego, el agua y el dragón. Dos en la muslera, con esto ya son 6, y le afecta el agua, el hielo y el trueno y el dragón. Y uno en el pie, que será un total de 7 ranuras libres, disponibles, y le afecta el agua, el hielo, el trueno y el dragón. Qué curioso, la armadura. Con lo que se queda el agua menos 10 y el dragón menos 10, que serían los elementos que más daño le hacen a esta armadura. Bueno, vamos a ver la pigmentación de la armadura, porque vemos que se puede cambiar prácticamente de color toda la armadura. Aquí lo vemos, ahora está todo roja. Bueno, gran parte de ella, digamos que la mitad de la armadura la pigmentación cambia. Amarillo, chillón, onda, pero no queda mal, eh. Marrón, que tampoco queda mal. Violeta, uy, este mola este color, eh. Rosita. Bueno, blanco, que es como la teníamos de serie cuando la compramos. Negro. Qué pinta. Todo negro. Marrón, más clarito. Está chulo, también. Bueno, este granate ya no me gusta mucho. Demasiado oscuro. Azul, bueno. No se aprecia demasiado. Y de no apreciar demasiado, pasamos a fosforito, que se aprecia demasiado. Como mola verde. Hola, no se ve, ¿no? Y por último, el color naranja. Que no llama mucho la atención. Bueno, espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda y de pequeña guía para que veáis lo que tiene la armadura, con lo que podéis trabajar y las piezas, lo que tiene cada pieza, eh. Sin tener que hacerlas. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Deu!